Vamos a comenzar con José Quintana, el lanzador del conjunto de los meses de Nueva York, José. El equipo no ha iniciado bien, pero lo más importante es que lo que avanza un poco el juego, ¿qué ajustes deben de hacer? Bueno, se ha jugado bastante bien, como tú lo dices, no hemos comenzado como esperábamos, pero el equipo está muy positivo, estamos muy positivos y eso es lo más importante. Creo que ahora mismo estamos enfocados en un día a la vez y empezar a buscar la primera victoria y empezar la senda de la victoria de esa manera. Yo pienso que hemos jugado muy bien y esperemos que los resultados estén de nuestro lado. Como ya nos ha hablado en los campos de entrenamiento, que el que tenía sus mejores salidas iba a tener la oportunidad de la apertura y tú fuiste el galadón para ser el lanzador del Open Inder. ¿Cómo te sentiste que ya tú, a tu avanzada edad, en Grandes Ligas, porque subiste joven, tuviste esa oportunidad? Es una oportunidad muy grande. Siempre el tener la oportunidad de tirar en un Open Inder es algo muy valioso para cualquier abridor. Esa es mi segunda oportunidad y, pues bueno, no pudimos ganar. Me quedo con ese sin sabor y, pues, tenemos una temporada muy larga enfrente, así que esa es la oportunidad más grande que tenemos para reivindicarnos en el terreno, mostrar de qué estamos hechos y, pues, empezar con seis victorias. Este es un juego de resultados. ¿Qué tú piensas que debes de hacer? Porque en esa primera apertura tuviste mucho tránsito, a pesar de que subiste salida de los atolladeros. Pero, ¿qué tú debes de hacer para la próxima salida? Pienso que estar más encima de las cuentas, manejar más los conteos a favor. Pienso que ese es el reto que tengo para la próxima salida y para la temporada. Dominar mejor los bateadores, tratar de estar más encima de ellos lo más que yo pueda. Me siento muy bien. Yo sé que es apenas el comienzo de la temporada, pero tengo muchos deseos, muchas ganas de hacer las cosas bien y esperemos que eso empiece a funcionar. ¿Cómo te preparas para esta próxima salida ante los Rods de Cincinnati y sabiendo que ya este equipo tiene que ganar el partido? Muy bien, muy fuerte. Me he preparado de buena manera, haciendo los ajustes con mi mecánica, golpeando los espacios a donde quiero llegar con mis lanzamientos y, pues, bueno, salir a competir. Eso es lo que estamos buscando. Se rumora que este conjunto ya para finalizar quizás tenga a tu compañero de tu país, Julio Terán. ¿Qué se sentiría en una rotación a dos colombianos, tanto a ti como a Terán? Es algo histórico para nuestro béisbol. Dos colombianos del mismo equipo, nunca había pasado. Es algo muy bonito, muy especial para nosotros los colombianos. Creo que es una oportunidad grande. Ojalá que cosas así sigan pasando más en el béisbol. Y, pues, bueno, es algo grande. Esperando que llegue para saludarlo y, pues, abrirle los brazos. Y, pues, aquí estamos para ayudarlo. ¿Ya te has comunicado con él? Todavía no, todavía no. Debe llegar hoy y, pues, bueno, lo estamos esperando. Gracias, director de la temporada. Gracias a ustedes. Eso fue José Quintana, quien estuvo con nosotros. Ya regresamos. Béisbol en acción. En acción.